¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gente bonita! Muy Muy buena noche, señores y señores No, compadre Gente bonita ¿Para quién le hablamos? Si no hay nadie, compadre Vámonos ya Vámonos ya Somos un fiasco, compadre Venga la madre No sé qué tenemos que hacer sin cuernos y... No sé No sé ¿Qué podemos hacer? No puede haber más Yo encuerado, compadre ¿Qué podremos hacer para jalar gente esta noche, compadre? Este Hay que pensar Pero, Clarito, vi que algo pasó Ahí por justo donde usted entró ahorita Vi que algo pasó, compadre ¡Puta madre! Oiga No, algo anda aquí adentro de sí Oiga No hay que movernos Oiga 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 Un gallo ¿Un gallo a estas horas? ¿Algún motivo? Sí Luna, Dolly Muchas gracias por hacerte presente en el superchat Disculpanos, Luna Estamos aquí atentos Así que sea de lado, compadre Mándele un saludo a Luna, Dolly Por favor Sí Gracias, gracias Gracias por ese apoyo ¿Apollo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está diciendo la raza aquí? Una voz de viejita Una voz ¿Una voz? Un brujo dijo algo Dijeron largo, largo ¿Usted escuchó algo? No, es que aquí entra la melpa, no lo escuché No, yo no escuché nada Perdón, raza, ahora sí les quedamos mal No, yo no escuché nada ¿Usted escuchó algo? No Es que ya ves que he estado metiéndome Sí, sí, sí Y se escucha la melpa Sí Así es Cuidado, cuidado, cuidado Porque ahí se ve que no está parejo Uy, se ve como un coyote, ¿no? Sí Sí ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Te acuerdas? Ay, güey, sí ¿Sí se acuerdas? Aquí justo era, ¿verdad? Aquí fue Mira, ahí está No mames No mames ¿Quién está aquí? Mejor dar la cara, neta Te agarramos, nos vamos a defender al chile, la neta Ay, güey, ay, güey Aquí está El viento El viento, el viento, el viento Puta madre Uy, algo tronó Algo tronó Algo tronó Allá, allá Allá, se movió algo, allá Allá, allá Acá, acá, compadre ¿Dónde? Acá, acá No mames Nos están rodeando, eh Aquí Ya voy a hacer porque corta la milpa Y así se está corta Sí, 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 sí Sí Voy a tener precaución Clarito, vi que se escondió Se fue para allá, compadre Algo anda allá atrás Juan Carlos Aguilar, gracias Gracias, amigo Por hacerte presente esta noche En el Super Chat Ahorita los saludamos como se debe Permítanos tantito No mames Voy, 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 voy ¿Se tomaba alguien? Sí, se lo dije Sí ¿Se tomaba alguien? Sí Sí Hay que ver a ver a la milpa ¿Se abrió? Sí ¿Se abrió a la milpa? Sí Está todo aquí como si hubiera pasado Pero algo Grande Grande, eh Algo grande Ve ahí Están tiradas todas las mil Exacto Y se acuerda que estaban bien cerrados Sí Sí, pues apenas podíamos caminar Ay, pinche pajarito Ay, no seas culero No mames No mames No, yo también traigo puro tenis Y la ocasión anterior Ni más Estaba cerrada Es más Hasta nos desesperamos Compra de que no hallamos la salida ¿Se acuerda? Sí Le acabamos de platicar donde estaba No ¿Regresamos para allá? Juanma, nos pide estar atentos Porque se nos están escapando cosas, compadre ¿Se nos están escapando cosas? Ajá No sé a qué se refiere Yo estoy de alguna manera preocupado por Que nos pueda salir ahorita el pinche animal aquí Y nos ataque, ¿no? Hubo lamentos y un lárgate No mames ¿Lo escuchó? ¿Se queda dentro de la milpa? No No Oiga ¿Y si sacamos la pinche cámara térmica para ver si algo anda? Si hay algo ahí adentro Órale Va Va, 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 va Sí, señores Aquí habíamos hallado el Aquí fue el de todo el pedo Exacto Exactamente Aquí fue donde se encontró Y sí son muy características esas Esas piedras, ¿no? Pero se acuerda que tenían un polvo blanco Porque dibujaban el círculo de la estrella Estaba en medio Como este de acá, compadre Ah, no, 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 sí ¿Ya lo vieron? Sí Este También tiene un poco Sí, a huevo Ahorita lo vamos a detectar Estaba culero, ¿no? Y velas Y la chingada, ya no hay nada Estaba, estaba culero Sí, sí, sí ¿Cómo le pusimos ese live? Para que la gente que no lo ha visto Es que yo me acuerdo que pusimos El de los lugares más aterradores Ah, cierto Pero no me acuerdo que Si se le cambió el nombre Por Por esto que encontramos Aquí está ¿Quién pidió ayuda? ¿Estás aquí? No, no, entre No, entre, no, entre, por favor No, entre, por favor Vámonos ya, compadre Hay que salirnos de aquí ¿Sabes que ya caminamos un chingo? Sí No mames, todo el reseco de mi boca Nos vamos a tener que ir, raza Nos vemos el día de mañana Ahorita avisamos en los grupos Algo se escucha Algo se escucha Ahora lo diga acá No mames No mames, no mames Ya vámonos Y la policía ¿Qué pedo con eso? ¿Qué está pasando? No mames Nos vemos el día de mañana, gente Gracias por haber estado aquí Esperemos Andréita García, gracias Juan Carlos Aguilar, gracias también Que hizo presente en el superchat, compadre Gracias, de verdad Vámonos Nos vemos mañana Sí, también nuestra querida Betty Discúlpenos, mañana Pasamos los saludos Chingones Gracias Nos vemos